El presidente Petro y su ministra Corcho junto con el superintendente Beltrán están aplicando una antigua teoría de guerra del mundo musulmán, la teoría de los mil cortes, y se la están aplicando a nuestro sistema de salud, desprestigiándolo, centrándose en eventos aislados que no reflejan la calidad de atención, desconociendo las encuestas en donde los usuarios confirman su satisfacción con el servicio de las EPS y las redes de EPS vinculadas, retrasando los pagos de los ajustes de presupuestos máximos, dilatando el pago de las cuotas finales de punto final. Y ahora el golpe adicional, otro para perjudicarlo a usted, para sostener su teoría política de mente de nacionalizar la salud, es no ajustar la UPC. La UPC es la unidad con la cual le pagan por usted mismo como usuario a las entidades EPS que aseguran la salud. Sin un ajuste adecuado, la calidad del servicio que usted recibe va a ir decayendo y en la mente perversa de este gobierno justificando precisamente esa nacionalización de la salud. Aseguremos la salud, búsquenos en esa red en WAPIT. Como usuarios defendamos lo que es nuestro, una construcción social indispensable para el bienestar de los colombianos. No permitamos que la teoría de los mil cortes siga. Respaldemos las EPS, nuestras EPS y todas las redes del país que nos cuidan y nos dan una garantía de salud. Aprevisto, se reunió la Federal Reserve. Como estaba previsto, también subió las tasas de interés, pero no al ritmo al que las venía subiendo, sino a un ritmo menor de 0.5%. De todas maneras, el interés está altísimo. Es la medida que se le ocurre a los bancos centrales y la que tienen a sus manos. No tienen otra distinta para combatir la inflación. Con tasas de interés altas, la gente compra menos. Se rebaja el ritmo económico y entonces la inflación cede. Cuidado con el endeudamiento, amigos. La Federal Reserve subió la tasa de interés para los Estados Unidos, pero eso repercute en Colombia. Y en Colombia están aumentando las tasas de interés. Y tenemos el interés de mora en el 41% y las tarjetas de crédito cobran el 41%. Cuidado con el endeudamiento. El salario mínimo. El salario mínimo. No hoy, como por equivocación nos lo dijera el doctor Oscar Darío Pérez, sino que el mismo corrigió para decirnos que mañana vence el plazo para que las partes, es decir, los trabajadores y las empresas, acuerden un salario mínimo. Las posibilidades de acercamiento no son muchas. Técnicamente, el aumento debiera ser el que propone FEDESARROYO de un 13.70% a vida cuenta de la tasa de inflación más el rendimiento de la economía. Y eso conduce a 13.7%. Pero las centrales obreras están ranchadas en el 20%. Cuidado, cuidado. Matar la fuente de empleo. Matar la gallina de los huevos de oro. Piensen en las empresas medianas y pequeñas. 20% de aumento en el salario mínimo. ¿Quién lo soporta? La fusión nuclear. Qué bueno que hubiéramos hablado con un hombre especialista en la materia como el doctor Camilo Prieto. Este es un tema de política, pero de política global. Lo tenemos que hacer, pero es una cuestión de largo plazo. Aquí estamos hablando de muchos años, de 10 o 15 años para tener un redactor propio. Y estamos hablando de muchos años para tener energía nuclear que pueda ir sustituyendo la energía que suministra el petróleo y que suministra el carbón. El carbón, en primer lugar, que es más contaminante. Pero ese es un problema de 30. No es una cuestión inmediata. En la guerra en Ucrania, queridos amigos, hay un combate. Los ucranianos tratando de reparar sus redes eléctricas. Los rusos bombardeándolas para matar de hambre y de frío a la gente de Ucrania. Qué horror. Los hospitales de los Estados Unidos están a reventar. Y no solamente por el COVID. Hay una triple amenaza respiratoria. ¿Qué estará pasando en Colombia? Lo averiguaremos. ¿Cómo está la ocupación de los hospitales en Colombia? Se hicieron las pruebas en Hidroituango. ¿Tendremos más energía? Pero ojo, este es un proyecto del 17% de la energía del país, pero con seis turbinas instaladas. Instalamos las dos primeras. Las dos segundas toman por lo menos un año. La tercera y la cuarta. Y de la quinta y la sexta nadie habla. ¿Cómo está la caverna que las va a albergar? ¿Qué va a pasar para tener una energía económica? La desfinanciación de las EPS. No porque sean locas y porque estén haciendo cosas indebidas. Porque el gobierno no les paga. Las EPS son los intermediarios en la salud. Le dan el dinero a los hospitales y están desfinanciadas. O rápidamente el gobierno gira o las EPS colapsan. ¿Será eso lo que quiere la ministra? ¿Y será eso lo que quiere el presidente Petro? ¿Sacar del panorama a las EPS no por una decisión política, sino simplemente porque no les giran el dinero? Bueno. No podemos ceder ante la cooptación de las entidades y de los recursos de la niñez, la adolescencia y de las familias por parte de la politiquería. ¡Ojo a esto! Estamos ante un cartel de la experiencia en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Hemos recibido múltiples denuncias en diferentes partes del país que no han prosperado ante los entes de control por presunta falsificación de certificados de experiencia para adjudicarse contratos y la operación del ICBF en estos territorios. Quiero leerles expresamente lo que dice un informe de la Procuraduría Regional del Magdalena. Observamos con preocupación que se adjudique contrato con soportes falsos, ampliamente reconocido por el Centro Educativo JJ Thompson. Pues afirma nunca haber celebrado contratos con la Fundación Social Vida, a quien el ICBF regional Magdalena pretende adjudicar contrato para la atención a primera infancia. Esto es gravísimo. Yo no sé si el país alcanza a entender lo que significa que los operadores del ICBF, quienes atienden a la niñez, presenten certificaciones falsas. No sé si el país alcanza a entender lo que significa que el anterior gobierno, el de Iván Duque, haya ampliado 855 millones en una herramienta como veto, supuestamente para hacer la adjudicación de los contratos de la operación del ICBF más transparentes. Y eso no es lo que ha sucedido. La Fundación Social Vida, perdón, que es quien lleva la operación del ICBF en Magdalena, encontramos no solamente un certificado falso, sino un acta de la rectora del colegio. No solamente encontramos un informe de la Procuraduría que nos asegura que hubo certificaciones falsas, sino que también hay un acta de la rectora del colegio donde dice que ella nunca firmó esas certificaciones. Y lo más lamentable es que los logos del colegio coinciden, o mejor, no coinciden con ningún colegio en Colombia, sino con un colegio en Maracaibo, en Venezuela. Esto es una desfachatez. Yo les quiero decir que este es el modus operandi de los operadores del ICBF, que se han convertido en cajas menores de los politiqueros regionales y que han puesto la vida y el desarrollo de la niñez, de la adolescencia y de las familias en juego. Esto ha pasado no solamente en el Magdalena, sino también en el Atlántico. Y quiero decirles que vamos a seguir haciendo control político desde la Comisión Séptima y seguimos recibiendo denuncias. El Gobierno Nacional tiene que ponerle ojo a esta situación. Presidente, a mí me queda una gran preocupación y es que no puede ser que el Ministerio de Cultura tengamos el riesgo de que se vaya a convertir ahora en un ministerio de narrativas. Preocupaciones todas. ¿Qué tal la queja de la Cámara Colombiana del Libro por la amenaza de la reforma tributaria en su momento a la industria literaria en Colombia? El cine, todas esas expresiones culturales y esto no puede terminar como lo que sucede en la ciudad de Medellín, donde los recursos públicos de la cultura están siendo utilizados para el chantaje político por parte de esa administración. Empezaron con lo mismo, con el cambio de las denominaciones y de los nombres, para terminar haciendo fracasar procesos que llevaron muchos años, trascendiendo a gobiernos unos tras otros. El Ministerio de la Cultura es el de la cultura y no puede ser el instrumento político del gobierno de turno.